y amigos de fútbol total como están espero muy bien hablar de luís fernando muriega es hablar de uno de los mejores delanteros de europa en este momento y que es cotizado por grandes equipos los mejores y más grandes de europa es por eso que el valor en el mercado de luís fernando muriel se ha cotizado de manera impresionante este año y te vamos a dar detalles de qué club podría fichar por muriel además de su valor actual la temporada colombiano en atalanta sigue cosechando grandes números y ahora en el valor de su pase hablar de muriel es referirse al delantero colombiano de mejor presente y tal vez el mejor cafetero de la temporada después de juan guillermo cuadrado que actualmente juega en la juve los números de muriel crece en cada partido y sigue alcanzando grandes registros que lo ponen al nivel de la élite europea con números que lo tienen superando grandes nombres como datan y bradimovic silen móviles y lautaro martínez entre otros y pese a que entra constantemente en la rotación del técnico giampero gasperini alternando entre titular y suplente el rendimiento de muriel lo tiene con un impresionante promedio un gol cada 60 minutos esta constante le ha hecho incrementar su valor en el mercado de pases alcanzando una cotización más alta desde que inició su carrera con 26 millones de euros según el portal transformar y superando los 22 millones que había logrado el año pasado mientras que el diario la gaceta de lo sport de italia reporta que el club le ha puesto un precio mucho más alto pues no tiene intención de vender a su mejor goleador y abro comillas atalanta no necesita vender y esperar quedarse con muriel pero ya tiene 30 años en caso de una oferta se hablará de 35 40 millones de euros la despedida estaría lejos de ser imposible por el momento muriel a sus 30 años se convierte en uno de los atacantes con mayor incremento y proyección en el mercado europeo donde seguramente tendrá más que pretendiente para la próxima temporada de transferencias amigos eso es todo por el momento ya que club te gustaría que fuera muriel se habla de real madrid volver al sevilla de otros clubes de italia que son bastantes no olvides por favor darle me gusta al vídeo comentar y suscribirte al canal nos vemos hasta la próxima chao chao un saludo